Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez, y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente, como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen, porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos. A este viaje de ida. Esto es... El ritual radiofónico de todas las noches. Noche Paranormal. Héctor Rossi. En la Pop 101.5. Hola Héctor, buenas noches. Hablaba Maris de Gerardo Díez. Por supuesto, me suma lo que dijo el oyente, que no todo es oscuro. Pero bueno, una vez había mandado un relato sobre la cura de mi hermana. Le había volado el espejo de un lado al otro. Y la experiencia que me hizo acordar lo que contó el oyente fue una vez que, cantando en un coro de iglesia, porque hasta los 19 años fue una iglesia evangélica, un hombre tuvo una visión de que dice que nos vio a los que cantábamos en ese coro, como el ángel, había un ángel, tuvo una visión, que le llaman ellos en lenguaje religioso, tuvo una visión de que nos veía abrazándonos y elevando, por así decirlo, las almas de los que estábamos en ese escenario cantando. Todo era un himno viejo que se llamaba Simipuelo y hablaba de que si el pueblo de Dios volvía, bueno. Y fue fuerte, creo que al día de hoy todavía lo cuento y un poco me sensibiliza, si bien no estoy en la religión por el momento, pero bueno, me acuerdo de esa experiencia que nos contó la persona que se acercó a contarnos su experiencia. Tuvo esa visión, éramos un coro de jóvenes cantando un coro clásico, digamos, no me acuerdo si era para Pascua, es una ocasión especial. Abrazo Héctor, buenas noches. Recién me separaba, va, tiempito nomás, y yo pasaba siempre por la avenida que realmente es en diagonal y me llevaba a la casa que yo estaba alquilando, pero pasaba por ahí. Y en una veo y hoy no te puedo contar qué es lo que veía, porque pasaron tantos años, fue, no sé si, no, no, pasaron muchos años, ya 16, 17 años que pasó todo esto. Y cuando paso por ahí es como que veo un bebé, un bebé, un bebé y algo así, viste, como que me lo llevo por delante. Y entra la camioneta, al auto, en ese entonces, y es como que cuando me pasa por adelante así, me dice, mamá está enferma. Me dice así, mamá está enferma. Y nada, agarré, pegué la vuelta en la esquina, porque estaba en la esquina de la casa de la mamá de mi hija mayor, entonces me acerco, qué sé yo, y es verdad, estaba enferma, pero tampoco era grave, no era grave, pero sí estaba enferma. Y yo lo que siempre supuse que era un bebé que nosotros perdimos, fue el primer embarazo de ella, que lo perdimos cuando éramos jóvenes, cuando recién, un par de años que empezábamos a salir. Estás en la pop, escuchando a Héctor Rosy. ¿Quién habla en vivo? Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamás? Héctor, muy buenas noches, Víctor, te hablo. Hola, uy, Víctor, ¿estás ahí? ¿Tenés un manos libres? ¿Cómo estás conectado? Con un manos libres, te estoy manejando. Te escucho medio como el orto. Bueno, oíme, ¿y vos tenés una historia para contarnos? Hola. Ahí te escucho mucho mejor, ahí te escucho mucho mejor. Bueno, tenés cuidado si estás manejando. ¿Tenés una historia para contarnos? Así es, papá. Te escuchamos, ¿sí? En este momento tengo 39 años. Esto que te voy a contar, lo pasé cuando tendría 6 años viviendo a Fernando en este momento. Acá está enfrente de mi casa, vivió un amigo que por cosas de la vida se mudó y quedó a sus abuelitos. Solamente viviendo acá. Escuchame, no, te escucho muy mal. Che, vos no tenés chance de parar ahí de un toque en la banquina y me hablás bien con el teléfono en la mano porque te escucho muy mal. Hola, ¿ahora? Ahí, ahí te escucho mejor. Sí, me decías. Oye, te decía, en San Fernando, la casa de enfrente a mi casa vivía un amigo que por cosas de la vida se mudaron a Tigre y quedaron solamente sus abuelos. Dos personas mayores, solas. Por cosas de la edad fallece la abuela y a la semana de tristeza fallece el abuelo. La pasaron muy mal, obviamente. Volvieron ellos a su casa. Y todos los días, todos los días, te lo juro por mi vida, porque lo viví, todos los días a las 4 de la mañana, se prendía la radio de Naeme, se prendía la luz de la cocina y se prendía la hornalla de la cocina para calentar el agua del mate. La rutina diaria del abuelo. Por Dios, que yo lo vi. En el barrio nadie le creía. Una noche hicimos como si fuese una pijamada, todos varones, y nos pasó. ¿Qué vivieron? ¿Qué vieron? Todos los hechos que te estoy contando. Todo en tiempo real. Se prendía la radio primero, se prendía la luz de la cocina, se prendía la hornalla, y la silla de la punta en la mesa que daba hacia la calle se corría, que es donde él leía su diario. Dios mío, tremenda la historia. Che, gracias, te la hago corta porque tengo miedo que estás manejando. Te mando un abrazo. Un abrazo para vos, Héctor. Chao, loco. Gracias por estar ahí. Estamos en vivo, 11, 27, 84, 1, 0, 7, 3. Ahora sí, bienvenidos al ritual. Bienvenidos desde ahora y hasta la medianoche. Esto es la noche paranormal, original en la pop, 101, 5. Yo soy Héctor Rossi, también soy el original. En Twitter usamos numeralpopparanormal, numeralpopparanormal. Ya pueden reportarse provincia, pueblo, localidad. ¿En qué país estás viviendo este ritual de noche de jueves, 12 de agosto? Estamos en vivo. Pueden escucharnos también en www.radiopop.fm www.radiopop.fm Descarga gratis la app de Pop Radio a tu celu. Llévanos ahí también. En el 101.5 de tu dial estamos en vivo. Somos Pop, 101, 5. Esta es la noche paranormal. En vivo. ¿Cómo andás Héctor? ¿Cómo estás? Bueno, bienvenido de vuelta. Bueno, gracias a la radio por traerte, porque realmente la radio sin voz no era lo mismo. Y espero que vuelva también en fonoterapia, que está bárbaro. Bueno, te cuento Héctor mi experiencia paranormal. Yo he trabajado en una clínica oftalmológica en San Miguel, acá en la provincia de Buenos Aires. En una clínica que generalmente es muy difícil que tenga pacientes internados. Generalmente son todos ambulatorios. Y bueno, esa noche estaba la mucama, que trabajaba conmigo, y el médico de guardia, que estaba arriba en su habitación durmiendo. Más o menos calculaba que eran 2 de la mañana, calculo, 3 de la mañana aproximado. Había una salita de juegos que tenía una alfombra, tipo como la de las canchas de fútbol, una alfombrita verde, con un tobogán chiquitito. Una salita para criaturas chicas. Y un televisor. En ese momento eran los televisores viejos, los cuadrados. Nada, me recosté un cachito ahí sobre la alfombra, con la cabeza reclinada sobre el tobogán, mirando la tele. Y me dormí. De repente, entre dormido, abro los ojos y veo una persona parada al lado mío, de mi lado izquierdo, sobre el pasillo. Estaba como con un ambo, pero no le podía llegar a ver la cara, porque la cara no se veía, la cara era borrosa. Me gesticula con las manos. Yo en esto, tratándome de despertar, que no sabía si estaba despierto o estaba dormido todavía. Me hace gestos con la mano y camina. Va caminando hacia una escalera que iba al subsuelo, donde están los vestuarios y donde estaba mi compañera bañándose, duchándose ella. Y yo seguía todavía recostado. Veo que ella va para el lado de las escaleras y cuando va bajando las escaleras, la parte esa tenía como un vidrio, como un vidrio, una ventana fija, que donde estaba yo, veía si alguien subía o bajaba la escalera. Bueno, veo que va para el lado de la escalera, la veo y veo que baja. Y me hace señas y baja. Mirá, se me pone la piel de gallina mientras te cuento. Me levanto, bajo, bajo hacia el subsuelo. Y nada, le pregunto a mi compañera si me había llamado, si había ido a buscarme arriba. Me dice, no, yo me estoy duchando. Me dice, me grita desde el vestuario de dama. Así que nada, no sé quién fue. Pero esa noche me vino a buscar y me hizo bajar hasta abajo y hasta el día de hoy me acuerdo patente, che. Así que bueno, gracias por volver y que vuelva a fonoterapia. Gracias, gracias por estar ahí. Hoy hay Historia Central Retro. No les voy a compartir un adelanto. Es Angelitos Negros. En vivo por teléfono. ¿Quién habla? Buenas noches. Sí, le pregunté. Hola, sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo es tu nombre? Baja el volumen de la radio. Escúchame por el teléfono. Baja el volumen de la radio que tenés ahí un delay en la transmisión. Baja el volumen de la radio. Así me escuchás por el teléfono. Estamos en vivo. Numeral Pop Paranormal. Numeral Pop Paranormal. Te decía, hoy hay Historia Central Retro. Hoy la Mona Carvallo va a hablar de las cosas más insólitas que cayeron del cielo. Vamos a hablar de Los Espejos con Carolina Oliva. Y Alejandro Morgan tocará el tema de Messi en su pase al Paris Saint Germain. Y hay brujerías detrás de eso. Brujerías en contra de Messi, ¿no? Por la envidia. ¿Se rompió el maleficio de la selección al ganar la Copa América? ¿Tuvo algo que ver la muerte de Maradona? Qué programa, ¿no? ¿Querés salir en vivo y hablar conmigo? Ya mismo escribí la palabra VIVO al 11 27 84 1073. Mándala por WhatsApp y te llamamos. También hay un video de un suceso paranormal en una cárcel de Brasil que ya subimos al Instagram de la Pop. Arroba Pop Radio 101 5. Métete ahora, dale un like, comentalo, ayúdanos con el algoritmo. Arroba Pop Radio 101 5. Deja tu comentario y aprovecha el video para reportarte en vivo. El mismo video lo subí a mi Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Dame un segundo más, completamos la tanda y seguimos, ya sin interrupciones. Hasta la medianoche, escuchás a Héctor Roussi en la Pop 101 5. Esta noche, escuchás voces, aunque estés solo, estás en la noche paranormal. Hasta la medianoche. Héctor Roussi en la Pop 101 5. Hola Héctor, buenas noches, soy Gustavo de San Miguel. Te quería comentar que ahí en los estudios de la Pop, anteriormente funcionaba el taller de Juan Manuel Fangio. Así que si esta persona veía a alguien con el tema melú congrasado, sería alguien que pertenecía ahí al taller. Buenas noches, el programa está muy bueno. Hola Héctor, mira lo que me pasó a mí y te cuento la historia que me pasó. Eso fue el año pasado, ¿sí? Yo antes vivía en una casa alquilada. Y antes de que me vaya a vivir, mucho lo que habían alquilado, me decían que pasaban cosas raras, ¿viste? Y yo decía, no, ¿cómo va a pasar? La gente exagera, decía yo. Bueno. Hasta que me fui a vivir alquilé y alquilé y al tiempo, empezaron a pasar cosas raras. Por ejemplo, ponele que ya llegaba la tarde y me decían en orejas. Yo me había puesto un negocio, ¿sí? Y también vendía sanguí. Y llegaba la tarde y me tocaban las palmas, ¿sí? Y yo salía a ver y no era nadie. O mientras hacía las cosas, me decían en orejas, señora. Y me fijaba y miraba y no había nadie, nadie, ¿sí? Hasta que un día yo llegué a mi casa, ya era las siete y media. Ya estaba anocheciendo. Y escucho a mis perros, porque tenía tres perros, y empezaron a ladrar, a huyar. Y bueno, yo decía, ay, estos perros, no sé de qué ladran. Pensaba que era normal, qué sé yo, ¿viste? Por ahí vieron un gato o algo, y bueno. Y entro a mi casa y habían dos piezas. Una de las piezas estaba echado llave. Y cuando yo apenas entro a la sala, entro, y veo que la pieza que estaba echado llave, empiezan a caminarse. ¿Escuchan pasos? Pero eran pasos impresionantes. Eran como pam, 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 pam. Era, cada vez eran más fuertes, ¿sabes? Me quedé paralizada. El espíritu sentí que se me salió. Y la puerta se empezaba a mover. Y era como una, como que se quería salir. Había alguien adentro y la puerta se movía. Y más los pasos y los perros ladrando, me reparalicé. Lo único que, me acuerdo que estaba re mal. Y lo único que yo agarré, empecé a rezar, nada más. Y en ese momento me fui, cuando ya recé y me volvió la, la, el espíritu, viste. Y cuando ya entré en sí, reaccioné y me fui a la pieza de al lado, pero pegué el grito. Y lloré, lloré, lloré y lo único que se me ocurría, no sabía qué hacer, era llamar, pedir ayuda, no sé, algún familiar ni nada. Y hasta que lo único que se me ocurrió, cuando ya reaccioné, fue agarrar mis cosas y irme. Si no me importó nada, salí huyendo. Y desalojé la casa, todo, pero la pasé re mal. Desde esa vez, me fui. Héctor Rusi, en la POP 101.5. Salís al aire si escribís la palabra vivo al 11 27 84 1073. Sandra, estás en el directo, ¿cómo te va? Hola Héctor, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por estar con nosotros. ¿Vos tenés una historia para contarnos? Sí, tengo una historia, justo la iba a grabar porque digo, bueno, por ahí no me llaman y, bueno, había estado por grabarla. Bueno, mira, esto me pasó hace más o menos, calculo 15 años, que, bueno, mi pareja compró un departamento reciclado, que estaba reciclado a nuevo en Barracas, en la calle California. California, era California 2148. Y, bueno, compró ese departamento y cuando nos veíamos eso, a veces me quedaba. Y él a veces trabajaba de noche y yo me quedaba sola. Entonces, cuando dormí tenía pesadillas. Cuando estaba sola me tenía unas pesadillas horribles, que se me ponían gatos en la cama, una negra conturbante que me tocaba el estómago. Y, bueno, ya después me despertaba y no, ya no podía dormir más hasta que venía él. Esto me pasó varias veces, pero, bueno, dije, son pesadillas y nada. Y un día, él, que se iba a trabajar de noche, digo, bueno, me quedo, te espero hasta la mañana para desayunar, qué sé yo. Y me quedé sola, eran como las 10. Me dormí y otra vez tuve pesadillas. Digo, no, me voy, porque me agarró miedo y digo, me voy a mi casa. Entonces, cuando me iba, tenía que pasar desde la habitación, pasaba al comedor y después había una parte que él había hecho como un, había puesto una parrilla. Estaba la mesa, una silla, la parrilla y nada más. Y la puerta para salir, que de ahí salía, si era una escalera, que era como una, era el de los departamentos, era un pasillo largo y él estaba en el fondo. En ese fondo vos subí la escalera y, bueno, y de ahí tenía que salir. Entonces, cuando voy a agarrar la, para la puerta, para salir, como una luz que me tira para atrás, algo como si fuera, yo lo deslizé como que fuera un relámpago, ¿no? Y me tiró para atrás y no me dejó salir. Entonces digo, no, hay un cortocircuito o algo, pero después no había nada, ahí no había ni televisión, no había ningún enchufe, no había nada en ese sector. Volví a agarrar la manija para salir y otra vez me tira para atrás. Bueno, ahí ya dije, chao, algo raro, no, no puede ser. Digo, bueno, no me va a ganar, pues yo estaba con la cartera ya para salir. Entonces tomé fuerza y avancé otra vez a la puerta, quise abrirla y ahí me tiró con todo para atrás y no me dejó salir. Ahí sí, me aterroricé, me puse a llorar, corrí para la habitación, me metí adentro de así vestida, me tapé la cabeza, quedé ahí, ahí llamé por teléfono a él, lo llamé, le dije lo que me había pasado, que venga por favor, porque no podía salir porque estaba re asustada. Y bueno, él me dice, quédate tranquila, que ya voy. Cuando vino, yo pensando que él se iba de, uh, qué pasó, qué sé cuándo, que no me iba a creer, me iba a decir que estaba borracho, me pasó cualquier cosa, me dice, ay, no me digas que te pasó eso, yo no te quería decir para no asustarte, pero a mí me pasa que cuando me voy a bañar, me abren la puerta. Sí, me abren la puerta y entonces dice, me pasó una, me pasó dos, la tercera vez cerré la puerta y me quedé del lado, abrí la ducha y me quedé y empujaron la puerta, entonces salí y vi como que algo, como una sombra que corrió, entonces le hablé y le dije, quédate pero no me jodas, no me jodas que estoy en mi casa. Y bueno, y después de ahí, este, él fue, fuimos a una iglesia ahí en barracas en Montedioca, hablamos con el sacerdote, el sacerdote dijo que había que tener este, como es, había que, que hay espíritus, seres que están, que no descansan en paz, que había que rezar, prender una vela, nos dio agua bendita y que hiciéramos eso. Bueno, fuimos, hicimos eso y ahí en el departamento ese había como un balcón y él hizo como un santuario, puso varios santos y eso, prendíamos velas y eso, bueno, pero yo ya no me quedé más sin él, porque cuando me agarraban las cosas cuando estaba sola. Y bueno, esto pasó, lo puso en venta, pero un día que nos quedamos a la noche, se sintieron ruidos, se sentían ruidos en la entrada, porque era, es, es un edificio que es todo como un, de esos de antes, todo un pasillo largo, cuando vas pasando había dos o tres departamentos adelante y en el fondo era el de él que subíamos la escalera. Entonces sentimos ruidos como a las dos de la mañana y, este, la sirena, la sirena, y nadie salió, nosotros no íbamos a salir tampoco porque teníamos que caminar un montón para llegar a la entrada y después al otro día contaron los vecinos de enfrente que tuvieron que llamar a la policía porque el muchacho que vivía adelante en el primer departamento se había agarrado de los barrotes del balcón y decía que había gente que lo quería agarrar en su casa y no quería, no quería, no quería bajar, entonces gritaba y los vecinos llamaron a la policía la policía, como nadie abrió la puerta ahí, tiró la puerta abajo, lograron entrar y lo agarraron al muchacho, lo llevaron después lo llevaron al hospital y le dieron una pichicata para que se calmara y después dijeron que era, que le había agarrado un ataque de locura qué bárbaro, qué bárbaro, qué historia, mamita Sandra se hizo una reunión de consorcio porque ahí la policía rompió la puerta entonces todos decían, uy, este estaba loco, qué sé yo, ahora hay que apagar la puerta las expensas no van a venir un montón y qué sé yo, hay que dejarlo internado yo lo único que dije, yo si él veía algo, gente que lo estaba queriendo agarrar, debe ser eso acá pasan cosas raras, y bueno, viste, me miraron como diciéndome, vos estás más loca que él y bueno, de ahí no hablé más, pero bueno, me quedó todo ese terror por suerte, después lo pudo vender pero una vez que salí, lo que fue lo final fue que cuando salí un día para ir a trabajar me tomó un taxi en la puerta, me dice el taxero, vos vivís ahí no, le digo, vive mi pareja ¿vos sabés lo que pasó ahí? no, le digo, para nada me dice, mira, ahí vivían unos, era una casa tomada, todo eso, ahora estaba tomado por afroamericanos y hacían ritos y eso, y les dieron, compré una empresa para hacer lo que hicieron ahora esos departamentos y no querían salir y no querían salir hasta que se les dio fuego y ahí murieron varias personas y bueno, ahí me cayó la ficha de que eso podía haber sido todo lo que nos pasó ahí por suerte lo vendió, lo pudo vender y bueno, varias veces pasé a tocar el timbre para ver si salía alguien para preguntar, porque me quedé con toda esa cosa para preguntar si pasaba, si le había pasado algo ahí también pero nunca me contestó nadie tremenda la historia, gracias Sandra por estar con nosotros hoy bueno, bueno, gracias, te quiero mucho yo también, un beso, chau chau chau, historias reales en primera persona, en twitter numeral pop paranormal numeral pop paranormal 11 27 84 10 73 hola Héctor, mi nombre es Macarena de Varela y les cuento una de las muchas historias que tengo para contar un día estaba cuidando a mi sobrino en el hospital porque lo habían sacado, le habían sacado el apéndice era de noche bajo a un patio interno que hay en el hospital que está cerca de la morgue enciendo un cigarro viene una chica y me pide un cigarrillo se lo doy lo prende y nos pusimos a hablar cuando se me está por terminar el cigarro viene una doctora caminando y me pregunta señora, ¿con quién está hablando? me doy vuelta para ver y apuntarle a la chica pero no había nadie le digo, recién había una chica hablando conmigo me mira la doctora y me dice señora, yo la vi hablando sola no había nadie, la estoy mirando hace rato me sorprendió y por eso fui a buscarla hola Héctor, soy Franco pero me dicen chimuelo tengo 16 años vivo en Buenos Aires te quiero contar algo sobrenatural que me pasó hace años la historia ocurrió hace unos años tenía 12 era de noche yo estaba durmiendo cuando me despierto para ir al baño mi baño queda a dos pasos de mi pieza me lavo los dientes vuelvo a la habitación y vi a un ente encorvado, negro tenía ojos rojos y dientes afilados medía como dos metros me asusté me caí para atrás y grité cuando cerré los ojos desapareció esa noche no dormí por miedo a que me apareciera todo ocurrió a las 3 y 30 de la mañana mi historia es real hola Héctor ¿qué tal? soy Gonzalo te quería comentar una historia paranormal que me pasó hace aproximadamente un mes fui a a visitar a unos parientes de la de mi novia en Santiago del Estero porque justo hace un año había fallecido el abuelo la primera noche que pasé ahí en la casa dormimos en la casa del abuelo que falleció y escuchaba los me habían contado que el abuelo usaba un bastón pero con un caño eso los tipos los de lo de gas cuando te colocan el gas con uno de esos usaba de de bastón y la primera noche escuché toda la noche como que andaban caminando con este bastón bueno yo no dije nada pasó la última noche que nos quedamos ahí eh que fue justo en la noche del aniversario de él de que él había fallecido eh primero sentimos el olor a un chupetín que viene con chicle muy conocido y resulta que a él le gustaba ese chupetín que él vivía comiendo ese chupetín bueno pasó cuando nos vamos a acostar mi anovia se acuesta yo me voy al baño y cuando vuelvo la veo llorando le pregunto qué pasó y me dice que agarró estaba acostada y que vio que se acercaba una sombra y que la empezó a tirar de la de la frazada como molestándola pero como en joda y de la misma manera que la hacía el abuelo y se puso a llorar y yo le conté que yo la primera noche había escuchado eso lo de los bastones y que por dentro mío dije Chocho le dicen Chocho disculpá si te molesté que espero que me reciba bien en la casa que mi padre también era de ahí de Santiago y que yo quise venir a conocer y que me disculpe y yo nunca más podía escuchar nada así que por suerte salió todo bien gracias Héctor un abrazo genial la radio gracias a vos quieren salir al aire escribí la palabra vivo al 11 27 84 1 0 7 3 vivo al 11 27 84 1 0 7 3 ¿Quién habla en vivo? Buenas noches ¿Estás ahí? Bueno Me dicen Bueno Estabas ahí Soy Juan de Rosario Cerca de 18 años Trabajo a bordo de barcos areneros en Buenos Aires Y al ser barcos de más de 80 años de antigüedad tienen historias paranormales personas que murieron en accidentes o de distintas formas luces que se apagan y encienden ruidos extraños cosas que se caen sombras que no se pueden llegar a ver actualmente estoy en un barco donde en el año 93 un maquinista falleció por una enfermedad y su pedido fue que sus cenizas las arrojen en el río de la plata a bordo de este barco resulta el día que se realizó su pedido sale el barco de la boca con familiares de esa persona dueños de la empresa y amigos en el momento en que se arrojan las cenizas un viento hizo que las cenizas vayan a bordo del barco desde ese día el barco tiene actividad paranormal en el sector donde él trabajaba quedó en el barco para siempre lo bueno es que no es malo yo personalmente lo vi en varias ocasiones un hombre grande de barba larga fumando pipa los tripulantes ya sabemos la historia y es como que convivimos con él algunos dijeron de traer un cura para liberarlo en su eterno descanso pero bueno no sé cómo será el tema gracias por estar ahí hola Héctor buenas noches bueno te voy a contar una historia que me pasó hace un par de años es un sueño más que nada que al final bueno fue algo real cuando conocí a mi señora hace 10 años ella tenía la madre que estaba enferma de cáncer al tiempito que salíamos que estábamos de novio la madre falleció a los 2-3 meses fallece la madre bueno acompañé al velatorio todo y bueno a los días la sueño la madre la sueño que estábamos todos en la sala de velatorio y que y que en un momento para otro todos se van de la sala de velatorio y quedo yo solo con la madre en el cajón y ella se despierta se despierta y me mira y me llama y me pide que por favor que cuide de la hija que no le haga faltar nada que que ella la amaba mucho la hija que esté tranquila que ella iba a estar bien y yo le decía que que no que cómo le voy a decir eso a la hija que que no me va a creer que yo hablé con usted le decía dice vos decile a ella que para que te crea que mi segundo nombre es Aidee yo me llamo Mirta Aidee y bueno al otro día me despierto y era tan sueño el sueño fue tan real que me acuerdo hasta el día de hoy y le conté a mi señora que bueno que soñé con la madre así así le conté todo lo que pasó y yo en ningún momento recuerdo que mi señora me haya nombrado que la madre se llamaba Aidee de segundo nombre y bueno y le pregunté si la madre se llamaba Aidee me dijo que sí digamos yo nunca sabía que nunca supe que la madre se llamaba Aidee me lo contó en el sueño y cuando le conté a mi señora bueno se puso a llorar fue algo algo como real ¿no? loco lo que pasó bueno hasta el día de hoy ella la escucha la madre en la casa la escucha se despierta sintiendo que le da un beso sintiendo que le aprieta la mano la escucha que la llama se despierta escuchándola que la llama es como una presencia de estar todo el tiempo en la casa bueno eso fue lo que me pasó en el sueño bueno Héctor muy buena la radio gracias por por pasar los audios de la historia que mandamos muchas gracias muy buena noche estás en la pop escuchando a Héctor Rosy gracias por acompañarme ustedes a mí vivo al 11 27 84 1073 en Instagram me siguen arroba Héctor locutor ok arroba Héctor locutor ok hay un video de Instagram del suceso paranormal de la cárcel en Brasil se meten en arroba pop radio 115 comentan en ese video quien habla en vivo buenas noches como te llamas hola hola como es tu nombre dila como dila bajala radio estas escuchando la radio si estamos escuchando la radio bueno bajala escúchame por el teléfono cual es tu historia bueno que acá un día estábamos con mi hermano caminando en el campo acá atrás de mi casa y caminábamos nosotros tranquilos viste y escuchábamos ruido de ramas y cosas bueno volvió la volvió la bomba no le tuvieron paciencia paranormal normal 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 no le tuvieron paciencia no jonathan anda a hacer pica y pica bajada de cordón vago hola héctor antes que nada perdón si mi mensaje excede los 30 segundos que en la pop te conceden sinceramente eh antes que nada soy claudio de loncham de glu claudio de glu me encanta que vuelvas a tu casa te extrañábamos mucho te he seguido por otros trabajos que has hecho sinceramente tenés una carrera espectacular que yo como panelista también de otra radio intento algún día no tener lo mismo que vos pero mínimamente me conformaría con la cuarta parte tengo una historia una historia para contar de mi hijo cuando era bebé cuando tenía doce años y medio más o menos ya casi aprendí a hablar y de repente me gustaría contarla pero como excede los 30 segundos no sé si la van a poder pasar Héctor estamos muy contentos los que te seguimos desde hace un montón de años que hayas vuelto y que hayas devuelto este hermoso programa que te puedo asegurar es un abanico de cosas para abrir la mente y para poder reflexionar te mando un abrazo gigante de alguien que no conoces y aunque te parezca mentira muchas personas que ni te conocen personalmente por supuesto aprecian tu carrera y aprecian lo que seguís espero que no me digan nada como que superó los 30 segundos y no me importa si lo publican o no solamente quería decirlo te mando un abrazo sos un ícono para muchos que estamos haciendo radio y que recién empezamos estás escuchando a Héctor Rosy hasta la medianoche acá en la pop 101 5 hoy la historia central de estas noches paranormales con voz hablamos de las 10 cosas más raras que han caído del cielo podemos decir que será un top 10 un top 10 10 cosas que cayeron del cielo que hizo cambiar por lo menos el día de los presentes a ver uno de los días el día que las vacas volaron impactante no se afirma que la armada japonesa recibió un pedido de ayuda por parte de un pequeño barco pesquero sus tripulantes aseguraron que una vaca les cayó del cielo y golpeó el barco de tal manera que provocó su desperfecto y posterior hundimiento y así fue porque tiempo más tarde un comunicado de las autoridades rusas informó que en uno de sus aviones de carga habría una vaca que fue botada arrojada desde el aire dos arañas voladoras un fotógrafo de nacionalidad argentino habría podido documentar la caída de cientos de arañas en la provincia de Salta República Argentina el hombre encontró que el suelo estaba cubierto con una variedad multicolor de arácnidos las arañas parecían caer del cielo el fotógrafo posiblemente se convirtió en uno de los pocos privilegiados en captar con una lente este extraño acontecimiento para luego poder mostrarlo al resto del mundo 3 en Australia llueven peces la jamanú se encuentra localizado al norte del país oceánico y fue sumamente sorprendido con extrañas lluvias de peces según algunos científicos se debería que fuertes tormentas arrastrarían los peces del mar hacia el cielo para luego dejarlos caer en forma de lluvia 4 el cielo lloró sangre en la localidad de la sierra colombiana se presentó un extraño acontecimiento un particular líquido de color rojizo que cayó en forma de lluvia cubrió las calles de este pueblo sorprendiendo a todos sus habitantes una muestra del líquido fue analizada y se comprobó que contenía efectivamente restos de sangre 5 lluvia de latas el 4 de julio de 1995 los habitantes de Keaukuk recibieron desde el cielo cientos de latas de soda sin abrir el extraño e insólito evento tuvo lugar luego de que la pequeña ciudad de Moverley Missouri fuera azotada por fuertes tormentas que se transformarían en un tornado que arrasaría las latas a más de 250 kilómetros de distancia 6 jalea escocesa en las praderas escocesas fue encontrada una extraña sustancia gelatinosa de color transparente y con forma de estrellas que cayó del cielo a manera de lluvia las muestras recolectadas se desvanecen en un corto periodo de tiempo luego de ser almacenadas y los científicos no han podido encontrar una explicación certera para este bizarro fenómeno 7 lluvia de carne en 1876 en el pueblo estadounidense de Olympus Springs donde se ubicaba el patio de la casa de Alan Crouch quien pudo ver como caían trozos de res desde el cielo según los datos ofrecidos en ese momento el cielo se encontraba descubierto y no se encontró ninguna explicación que justificara semejante fenómeno salvo por un matadero que se encontraba cercano a los terrenos de Crouch 8 gusanos del cielo una empleada del departamento de policía de la localidad de Jennings Luisiana Estados Unidos vio caer algo insólito desde el cielo gusanos se cree que una tromba marina avistada en la localidad de Lacazin Bayou podría haber sido la causante de tal extraña lluvia 9 lluvia de pájaros estorninos una gran cantidad de estorninos se precipitaron abruptamente al suelo aparentemente fulminados en pleno vuelo la afectada fue la dueña de una pequeña vivienda ubicada en Samson Coxley en Reino Unido las infortunadas aves cubrieron con sus cuerpos inertes casi 3 metros cuadrados del jardín de la sorprendida propietaria del mismo 10 nieve sandía en varios sectores de las montañas de Colorado Estados Unidos se pueden apreciar grandes extensiones cubiertas con una capa de nieve muy especial la nieve sandía según los expertos el color rojo de la nieve sería producido por unas algas de tamaño microscópico conocidas con su nombre científico de no está solo la noche paranormal estás escuchando a Héctor Rossi hasta la medianoche acá en la pop 101.5 hola Héctor buenas noches soy Hernán de Monterande bueno buenísimo volver a escuchar la historia esta de terror y uno quería contar una que a mí me pasó no lo cuento mucho no soy de contarlo mucho hay muchos que no te creen o no te no le interesa o no creen en esas cosas estaba durmiendo en la casa de mi abuela mi abuela son como dos casas por separada estábamos durmiendo con unos amigos fuimos a nos quedamos ahí toda la noche jugando en las cartas una reunión de amigos nos fuimos a dormir todos y había una cama de dos plazas yo estaba había un amigo durmiendo al lado otro de los chicos en el piso en un colchón de una plaza y yo estaba en la cama a la mitad de la noche me desperté y me sentía presionado contra la cama como que me tenían apretado contra la cama yo intentaba gritar y no podía no podía hacia fuerza y después de un rato de forcejear me pude liberar como que me soltaron y me pude parar empecé a los gritos del miedo del susto empecé a gritar y me fui para la casa de mi abuela que nos dividía solamente un patio un patio y cuando cruzo el patio yo sentía como que me agarraban de atrás y me estiraban y como que sentía que muchos ojos como que mucha gente te está mirando como que estás observado por mucha gente y me tiraban de las remeras así para atrás y en el momento que yo salí arriba del techo que es un techo de chafa se escuchó como si fuera que alguien pasó corriendo por arriba del techo un ruido fuerte fuerte que eso despertó a los otros y asustó a todos y cuando pasé para la casa de mi abuela estaba shockeado asustado del miedo y estaba mi hermano ahí que mi hermano no se había querido quedar no se quiso quedar con nosotros en la casa se quedó dormida en la casa de mi abuela que vivía al lado y cuando entré shockeado asustado me dijo mi abuela me preguntó que me pasara que me pasara yo más o menos le expliqué como pude y él me dijo y él dijo déjalo déjalo porque es lo mismo que me pasó a mí hace unas noches él no me había contado nada no sabíamos nada y a él le había pasado exactamente lo mismo nunca bueno ahí esa noche nunca supimos qué pasó a él le pasó exactamente lo mismo unas noches anteriores unas cuantas noches anteriores a eso y me pasó a mí sin saber qué le había pasado a él nos enteramos esa noche cuando me pasó que estuvimos hablando fue exactamente lo mismo le pasó la misma sensación lo mismo que lo tiraban el ruido en el techo todo igual después no no bueno obviamente no nos quedamos más ahí siguió viviendo mi tía con el marido y los chicos y nunca pasó nada ni nada nos pasó solamente a mi hermano y a mí pero bueno lindo susto nos dimos gracias bueno que se pueda volver a escuchar las historias mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 tengo un montón de historias que me llegaron para leer también pero banda de historias hola doctor buenas noches esto comienza de noche cuando se duermen mis hijos mi señora empieza a ver cosas escuchamos ruidos como se abre sola la heladera como las patas de las sillas se mueven se arrastran eso pasa siempre a las 3 de la mañana yo tengo mucha fe en Jesús puse un crucifijo en la puerta de la habitación después de ponerlo todo lo que pasa empezó a sentirse más fuerte tiré agua bendita en cada rincón soy Daniel de Varela parece que a lo que hay en casa no le gustan las imágenes sagradas hola de Tito Orgenio tantas palabras para decirte bueno gracias por sus palabras acá esto no lo voy a leer porque dice te admiro capo a pesar de que te fuiste ahora volviste sabíamos que no iban a estar mucho bueno dice cosas lindas presente desde Montserrat que tal bienvenidos a todos les cuento esta historia que jamás la conté a nadie ayer empecé a escuchar la radio esta historia ocurrió en el año 2014 fuimos a pescar con unos amigos a la ciudad de Roque Pérez pescábamos a dos cuadras de distancia de repente vimos una luz blanca rara como nunca antes la habíamos visto reflejaba y apuntaba al primo de mi amigo que había ido a pescar con nosotros los demás no habían visto la luz porque estaban pescando yo no quería gritar ni hablar ni nada porque tenía miedo de que me pasara algo a mí de repente aparece este chico que sería el primo de mi amigo medio raro como si no hubiera sido él no hablaba hablaba lo justo incluso se le caía la saliva se babeaba nosotros los demás le preguntamos si le había pasado algo él decía no nada yo no quería decir que había visto la luz esa luz rara que lo apuntaba hasta el día de hoy se comporta extraño lo vieron psicólogos psiquiatras pero nadie encuentra nada es como si ya no fuera él mi historia es real Héctor ¿cómo andás? te habla Adrián Camero Profelera bienvenido de vuelta a la pop con tu noche paranormal la extrañaba bueno ahí en la pop antes antes de ser la radio estaba la casa o la casa o el taller de Juan Manuel Fangio por eso le aparecía esa entidad toda manchada de gracia buenas Héctor te dejo un mensaje para la chica de que la hija le pasa con un amigo imaginario bueno imaginario entre comillas digamos a mi hijo le pasaba lo mismo tiene 7 años más o menos él tenía 3 años por ahí y yo lo naturalicé directamente con mi señal le decimos vamos a naturalizarlo y le pusimos nombre y todo le pusimos Tom y un día fui acostado hablaba mi hijo porque mi señor estudiaba maestra primaria y le digo ¿quién está esperando? hay un nene me dice y yo le digo bueno y decirle que se venga a acostar al lado tuyo le hicimos un costado y la cortina no había acorrentada nada se mueve la cortina como que alguien sale y ese día apareció y después nunca más lo volvió a ver a veces eso esos espíritus o esos nenes imaginarios entre comillas vamos a decirle están dando vuelta buscan eso que lo naturalicen para una familia y se van así que bueno te felicito por el programa saludos estás en la pop escuchando a Héctor Rosy en esta noche de jueves vamos a recibir a ella ella es medium es terapeuta es angelóloga y nos acompaña también en la noche paranormal para hablar de ciertos temas que generan un poco de miedo vamos a hablar de los espejos son portales al otro lado hay que tapar a los espejos hay rituales con espejos carolina oliva carolina oliva estás con nosotros en la pop hola carolina cómo te va buenas noches hola buenas noches secto buenas noches a todos bueno muchas gracias por recibirme acá si vamos a hablar esta noche sobre espejos todo sobre espejos los espejos son portales los espejos tienen algún tipo de poder o pueden llegar a generar que nos ocurra algo sí en realidad son portales se creía en otros tiempos que eran puentes a otros mundos sobre todo los dioses antiguos usaban los espejos para ir de la vida terrena al inframundo y los espejos no siempre fueron iguales como nosotros los conocemos porque para otras culturas los espejos son también como reflejo son piedras que se reflejaban entonces por ejemplo las obsidianas los aztecas las pulían y la usaban como espejo los egipcios hacían lo mismo pero hacían con el cobre y el cobre pulido era un espejo es decir que espejo vamos a llamar a todo aquello que refleje una imagen ¿no es cierto? claro porque los espejos en este caso en el hecho de reflejar nos muestran algo nuestro pero que no somos nosotros ¿no? digo el que se pierde en el reflejo como tantas historias en la vida de la humanidad hay se equivoca ¿no? porque lo que vemos en el espejo es parecido a nosotros pero no somos nosotros ¿no? no es como se cree que lo que ve es la verdadera imagen y es lo que asusta a uno cuando uno hace esos tipos de rituales que muchas veces hace la gente que yo no los recomiendo frente a los espejos a ciertas horas y todo eso uno se concentra en el espejo y el espejo pasa a ser como como en los cuentos de hadas es este un digamos es como algo como adivinatorio y empieza a transformarse ya la persona ya la persona que estamos viendo no somos nosotros empieza a oscurecerse la imagen hay un oscurecimiento que se llama oscurecimiento y empiezan a aparecer miedos y cosas que nosotros tenemos ocultas que este que nos dan mucho pero mucho miedo el espejo saca todo Carolina bueno hay un inconveniente técnico el espejo saca y va a decir pueden opinar con el numeral pop paranormal numeral pop paranormal hashtag pop paranormal que opinan al respecto y si han vivido alguna experiencia con algún espejo Carolina estás ahí si se fue estábamos hablando justamente de los espejos iba a decir justamente que el espejo para los que no creen que muestra el alma oculta es decir la verdadera naturaleza de las personas por eso que hay en ciertas culturas y en ciertas creencias que los demonios que no tienen alma no pueden reflejarse en el espejo y es por eso que muchas veces las personas no saben que entran y salen entidades de las más oscuras que hay en los espejos por eso hay que tener mucho cuidado donde uno pone el espejo y los rituales que pueden hacer con respecto a todo esto no es cierto y de estos rituales es difícil repreguntarte sin caer en la apología a este tipo de cosas pero te lo tengo que preguntar ¿qué cosas o cuáles son los más conocidos o los que más se mencionan? mira los más conocidos son los que se hacen mediante la auto-hipnosis que lo hacen las personas para saber para ver sus vidas pasadas generalmente lo hacen con una vela frente al espejo no voy a decir la manera que lo hacen porque se van a pegar un susto con lo que van a ver pero generalmente el que más se usa es ese es el mirar el espejo para ver quién era yo en otra vida por ahí no nos va a gustar porque lo que queremos lo que vamos a ver de otra vida no es bueno porque lo que recordamos siempre ¿por qué siempre lo malo? porque es lo que nosotros debemos sanar es lo que debemos subsanar en esta vida claro por algún motivo nos viene a enseñar en definitiva en definitiva nos viene a enseñar pero no es una no es una buena manera claro este y es verdad que por ejemplo yo he escuchado en este programa muchas historias de gente que tiene que cubrir con sábanas con mantas con túnicas los espejos porque dice que de noche incluso he escuchado a algunos especialistas que recomendaban no tener un espejo en la habitación que te reflejara a vos durmiendo ¿por qué es esto? no 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 eso viene de una antigua leyenda en Gran Bretaña de la época victoriana cuando la gente se moría en ese tiempo lo que hacían era nomás la persona se moría tapaban todos los espejos porque creía que los espejos podían atrapar el alma de las personas recién fallecidas y ahí viene que cubren que se cubrían que se cubrían todos los espejos y eso quedó hasta el día de hoy igualmente sigue siendo costumbre en ciertas religiones tapar todavía los espejos cuando la persona fallece claro y te pregunto en función de los espejos como portales porque de eso también hablábamos ¿portales a dónde? sí a través del espejo ¿podemos ir nosotros a algún lugar o puede venir a este plano algo del otro lado? bueno es más factible que venga algo del otro lado que va y viene que va y viene yo tenía un testimonio pero no se animaba la persona a decir el testimonio sobre el espejo que había visto entrar luces en forma de esfera adentro del espejo que entraban y salían del espejo esas luces muchas veces las habrán visto en fotografías se llaman orbs entran y salen por los espejos los orbs igualmente se pueden ver remolinos o si uno saca una foto a un espejo con cierta luminosidad puede ver cierta figura figura humana o cierto humo o cierta forma alargada saliendo del espejo pero lo que sale del espejo no hay cosas que uno no lo ve y generalmente esas cosas que no vemos son los demonios porque los demonios como no tienen alma no se reflejan y no los podemos ver pero no pueden hacer daño y digamos los atraen las mismas personas ellos se sienten atraídos cuando nosotros nos sentimos mal con nuestra baja energía este porque el lugar por ahí les pertenece o piensan que les pertenece o algo que tenemos les pertenece es decir no porque sí no es que invaden nuestro espacio porque sí tienen una razón de invadir el espacio claro bueno te digo es muy interesante como una primera parte seguiremos charlando de esto te quedó una una leyenda que ibas a contar te propongo para la semana que viene porque obviamente hay mucha interacción en twitter numeral pop paranormal todos los que quieran preguntar numeral pop paranormal y cómo hacen para encontrarte a vos Carolina para escribirte en redes sociales o para conectarse con vos bueno a través de mi whatsapp el 11 36 36 56 43 o por telegram a carolina arroba carolina oliva por mi página web www.carolinaoliva.com o en instagram arroba carolinaoliva ok o en twitter rayestesia 333 bueno todas las alternativas para ponerse en contacto con carolinaoliva en twitter repetime lo que están todos preguntando cómo es arroba rayestesia 333 ahí es donde más estamos interactuando te quedás ahora un ratito interactuando con el hashtag sí 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 hashtag pop panel normal exactamente bueno carolina te mando un beso grande y nos escuchamos la semana que viene bueno nos vemos la semana que viene y síganme en tiktok que seguramente les voy a regalar algo arroba carolinaoliva ok ahí está carolina un beso un beso un saludo para todos gracias chau carolinaoliva en vivo en esta super noche de jueves paranormal en twitter numeral pop paranormal numeral pop paranormal historias reales hola héctor buenas noches te habla felipe desde coquimbo acá en chile te llamo para contarte una historia creo que puede ser bilocación pero tiene otros aspectos también porque estoy escuchando el programa del día de ayer en youtube yo iba en un colegio católico de curas acá en en la serena en una ciudad cercana y tengo que haber tenido 13 14 años y un compañero llegó contándonos de la ouija entonces hicimos un tablero como artesanal nosotros mismos y jugamos a la ouija en clases pero no pasó nada bueno el colegio en el que yo estudié es un colegio muy antiguo más de 150 años tiene de la estructura y cuando salimos al periodo de colación de la hora de almuerzo seguimos dentro del colegio jugando a la ouija bueno la verdad es que nunca pasó nada nunca nunca hubo ningún resultado pero el asunto fue que cuando yo llegué a a mi hogar que era muy lejos de donde estaba llego y mi mamá me dice oi sabes que pasó algo muy extraño y le digo que es que pasó me dice mira cuando eran aproximadamente las 2 de la tarde estábamos con tu hermana viendo la televisión y sentimos que tú estabas afuera le dije pero como si estaba en clases me dijo no es que sentimos que tú gritaste mamá nosotros pensamos que no tenías llave para entrar y fuimos a mirar y no había nadie y cuando me dijo que había sido aproximadamente las 2 de la tarde era más o menos el mismo el mismo horario en el que yo con mis compañeros de curso estábamos jugando a la ouija el asunto es que mi casa no hay pasaje no es una calle el lugar donde viven mis padres no hay casas al frente y es más o menos al medio de la cuadra entonces cuando ellos salieron supuestamente a abrirme la puerta miraron a ambos lados y no había nadie como que alguien puede haber gritado mamá y ellos lo hayan confundido conmigo así que bueno yo después con los años le conté a mi mamá que lo que había pasado y obviamente me retaron eso Héctor que estés bien saludos historias reales contadas en primera persona la noche paranormal este amigo nos escucha desde Chile claro nos escucha por Youtube ustedes saben que los programas ahora estamos en vivo hasta las 12 de la noche pero luego yo los subo a mi canal de Youtube lo pueden escuchar gratis ahí no tiene costo se pueden suscribir gratis a mi canal de Youtube que es Héctor Locutor están los programas completos en Héctor Locutor mi canal de Youtube te suscribís tocas la campana de notificaciones para no olvidarte de nada yo cuando termine el programa después lo subimos a mi canal de Youtube lo buscas Héctor Locutor mi canal de Youtube hay una lista de reproducción de la noche paranormal y ahí subimos los programas una vez que salen al aire se pueden suscribir gratis en Héctor Locutor tocan la campana de notificaciones y escuchas la noche paranormal ahí también estás en la pop escuchando a Héctor Rosy hasta la medianoche escuchás a Héctor Rosy en la pop 101.5 hola buenas noches paranormal mi nombre es Gabriela soy policía trabajo de noche bueno lo siguiente que me pasó fue más o menos hace tres años acá en donde yo trabajo hay un club de golf nosotros entrábamos ahí para ir al baño una de las noches que entramos paramos ahí con el móvil y en ese momento estábamos mirando para adelante hablando con mi compañero y vemos una figura blanca encapuchada que flotaba de hecho se venía acercando para el móvil en ese momento yo le digo a mi compañero si él lo estaba viendo lo mismo que estaba viendo yo lo cual él me dice que sí entonces queremos arrancar el móvil el móvil no arrancaba hasta que en un momento arranca y logramos salir de ahí bueno una situación horrible mi compañero se descompuso y bueno yo me empezó a latir el corazón fuerte me trasminaban las manos nada pasaron un par de guardias con lo cual hay una garita de gente que cuida lo que es ese peredio durante la noche pasaron guardias y bueno nosotros fuimos y yo hablé con el muchacho de la guardia y le comenté lo que me había pasado lo que había visto y él me confirmó que sí que ellos tienen que hacer rondines a la noche pero que no lo hacen porque se escuchan ruidos y demás ven cosas también y él lo que me manifiesta es que pueden ser los muertos de la vía porque ahí al lado de este golf están las vías del tren entonces manifiesta que pueden ser los muertos de la vía del tren así que bueno quería contarles mi historia y estoy muy contenta que hayan vuelto para nosotros que trabajamos de noche es una es una radio buenísima así que les mando saludos y gracias por volver estás en la pop escuchando a Héctor Rosy y en esta noche vamos a escucharlo a él esta fue la semana revolucionada a nivel fútbol con la salida de Messi del Barcelona y la llegada al Paris Saint Germain a partir de acá el fútbol y las energías porque estoy segurísimo que Messi debe tener un equipo espiritual protector porque este pase seguro generó muchísimas energías de envidia y de oscuridad en su contra porque el fútbol y el mundo de la magia negra o de la brujería lamentablemente van de la mano lo voy a charlar con el número uno de este tema con él que es parapsicólogo y que la tiene no clara recontra clara porque estuvo de ese lado del mostrador limpiando estadios de fútbol Alejandro Morgan estás en vivo con nosotros hola Ale ¿cómo te va? hola Héctor ¿qué tal? ¿me escuchás bien? te escucho perfecto ¿vos? bien 10 puntos ¿cómo estás? primero felicitarte por estar de vuelta en pop por manejarte a nivel espiritual tan bien como lo haces y inform gracias y informando a través de diferentes profesionales el mundo esotérico y paranormal que es algo que no no es ciencia ficción esto yo te pongo el ejemplo de Messi vos sos el que sabe y te quiero escuchar a vos pero yo me imagino que el pase de Messi generó un montón de movimientos de energías en su contra ¿no? sí, 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 sí en realidad en el mundial de Brasil me han venido a consultar no voy a decir quién por el tema de Messi cómo estaba energéticamente Messi para ese mundial y en el mundo del deporte los trabajos oscuros o trabajos de magia negra están latentes están a flor de piel ¿a vos te tocó limpiar así se dice ¿no? limpiar canchas sí, sí, sí a mí me tocó limpiar diferentes tipos de estadios deportivos de primera división donde fui convocado porque cada uno tenía un tema particular totalmente diferente ¿no? a nivel magia esoterismo cenizas de muertos o macumba y ese tipo de trabajos lamentablemente aunque uno no crea sí funcionan ¿no? porque hubo malas rachas de determinados equipos y clubes que te invito a contarme porque acá te doy la palabra a vos porque yo no sé hasta dónde se pueden contar algunas cosas por eso vos vas a elegir qué contar y qué no pero hubo clubes que tuvieron estos ejercicios esotéricos en su contra y efectivamente les fue como el culo les fue mal ¿no? sí, sí, sí sí tenemos para nombrar el club atlético mi primer limpieza a nivel deportivo fui convocado a limpiar el club atlético River Plate en la época de Ramón Díaz el campeonato fue el campeonato número 33 donde yo decía que el arco que da espaldas de Río de la Plata estaba totalmente trabajado esotéricamente y que la cancha es monumental tenía un daño espiritual un trabajo de magia negra y ahí fui convocado y siete fechas antes de salir campeón de finalizar el campeonato me presenté en el monumental y limpie todas las malas energías que tenían los ambos arcos en el los ambos arcos del monumental ¿se puede contar qué encontraste? sí, sí sí, sí lo que he encontrado tenía tenía un gato negro atrás del arco de Río de la Plata enterrado y eso generaba mala vibración porque tenía siete nudos rojos y negros una cinta que estaba dado vuelta en un hueso del animal que pudimos observar que era un gato claro estaban los restos me imagino ya estaba descompuesto el organismo ¿no? el organismo estaba descompuesto y tenía como en la boca o lo que parecía un maxilar tenía tenía el nombre del club atlético River Plate y el año de fundación dentro de la boca enterrado ahora te tengo que preguntar algo que se está preguntando la gente para lograr el acceso a ese sitio una de dos o tenés un contacto adentro o es alguien del mismo a veces del mismo club que no quiere digo porque acá las guerras internas el fuego amigo también existe me imagino sí sobre todo alguien tiene acceso a llegar al campo de juego no tan solo los trabajos se organizan también que se plasma que es muy normal y tiene mucha pero mucha efectividad trabajar un campo de juego sino también los vestuarios tanto si es una persona que es del club y está jugando en contra de la comisión directiva porque pertenece a un ejemplo a otra lista o quiere que el equipo esté mal trabajan el vestuario local claro por eso digo no hay que pensar solamente entre comillas enemigos rivales sino también en estas internas que son muy potentes hasta a nivel espiritual sí sí son muy potentes y ocasionan que el primer equipo cuando sale al campo de juego se sientan desganados con falta de energía eso fue uno de los equipos que también limpié que fue que fui convocado cuando Maradona dijo que la cancha de gimnasio de la plata el lobo platense estaba mufada y los preparadores físicos me decían que los jugadores a los primeros 10 minutos a salir al campo de juego en gimnasio en el bosque se sentían totalmente agotados fuera de fuera de de su de su estado energético estaban fuera de tiempo y forma entonces se sentían muy mal y ahí fui convocado para hace un año y medio atrás a limpiar el gimnasio también que se salvó del descenso si lo recuerdo tengo que hacerte un par de preguntas y obviamente sé que tenés ahí un compromiso por eso me apuro un poco pero no 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 hay ningún problema la semana que viene la seguimos la semana que viene la seguimos porque acá están llegando y quiero invitar a la audiencia de la pop a mandar sus mensajes con el hashtag numeral pop paranormal numeral pop paranormal y al whatsapp 11 27 84 1073 relacionado al mundo del fútbol y la brujería preguntas de todos los hinchas que nos están escuchando para morgan la semana que viene te las muestro al aire y vos las irás respondiendo ale 11 27 84 1073 pero yo tengo preguntas y la que voy a hacer es un tema muy sensible yo le voy a contar a la audiencia que fuera del aire yo te adelanté esta pregunta y yo no voy a vulnerar lo que charlamos porque la idea es que lo contemos al aire que vos me dís tu punto de vista o tu conocimiento pero hay algo que pasó en el último tiempo ustedes saben que se hablaba de una maldición que recaía sobre la selección nacional de fútbol argentina motivo por el cual siempre estábamos llegando justo al límite de ganar algo y no lo ganábamos hemos llegado a finales y las perdíamos de manera inexplicable hemos estado siempre como se dice vulgarmente faltando 5 para el peso y algo cambió en la última copa américa la copa se la lleva la república argentina y también messi estaba ahí en ese equipo que fue como una especie de rotura de hechizo para él con la casaca argentina ganando algo fuerte por primera vez en tantos años y por otro lado esta pregunta bueno que pasó se rompió la maldición se rompió ese maleficio había gente que mencionaba y esto lo voy a decir entre comillas porque no tiene rigor ni espiritual ni científico que la muerte de Diego Armando Maradona algo podía haber tenido que ver desde los dos lados del mostrador yo escuché hipótesis desde el lugar de Diego desde el cielo ayudando a Messi ayudando a la selección una energía tan potente imaginate que si cuando muere una persona su energía sigue estando y se puede manifestar incluso como desde un lugar angélico ayudando a alguien imagínense la muerte de Diego Armando Maradona un tipo amado por el mundo entero y que ahora ya no está físicamente acá pero su energía sigue estando bueno algunos decían la energía de Diego ayudó y otros decían con la partida de Diego se rompió ese maleficio que recaía sobre la selección del 86 donde Maradona estaba ahí yo te quiero preguntar a vos si algo de esto es cierto si hay algo de realidad mira si vamos al mundo terrenal Diego Armando Maradona siempre quiso lo mejor para la selección argentina ¿no? si eso es claro eso es claro y si vamos al mundo espiritual en ciertas religiones se dicen que a los muertos se les pide dinero y a los santos se les pide salud pero en este caso a los muertos se les pide triunfo se les pide gloria y las energías de aquellas personas que partieron y que en el mundo espiritual son muy fuertes categóricamente tienen una energía muy fuerte tienen un poder vibratorio muy alto es muy factible que las energías de aquella persona como Diego Maradona que partió haya sido muy pero muy positiva para la Copa América pero nosotros cuando hablamos de Copa y cuando hablamos de hechizos o hablamos de energías esotéricas o truncados partidos truncados de la selección argentina nos referimos a la Copa Mundial de fútbol ahí es cuando nosotros energéticamente estamos falta estamos flojos digamos flojos de papeles nosotros fuimos a un lugar determinado que fue la selección a pedir por el campeonato mundial y no se fue a agradecer que es Tilcara siempre lo hago y lo nombro en cada espacio que me permiten hablar del mundo esotérico y de las brujerías en el mundo del deporte y yo siento que Argentina está en deuda con ese con ese gran pedido espiritual siempre en el mundo espiritual cuando se pide se debe agradecer mmm esa selección de Bilardo del 86 que pide y no volvió agradecer entonces a ver si te entiendo bien que hayamos ganado la Copa América no implica nada acá los pingos se ven en el mundial porque el pedido fue realizado para la Copa del Mundo no para la Copa de América el pedido fue realizado para salir campeón del mundo y así sucedió el pedido fue escuchado ahora el pedido tendría que ser agradecido se tiene que agradecer al lugar de origen de donde se originó ese pedido esa fe esas ganas de salir campeón del mundo y en donde fue concebido fue realizado fue plasmado ese triunfo en el mundo terrenal pero no fue plasmado en el mundo espiritual ahora hay muchos incluyendo a Maradona de esa selección que murieron ¿cómo es el agradecimiento? ¿no importa que no estén todos? no la mayor cantidad de jugadores que fueron convocados y que están con vida y que están que están en este mundo terrenal más la más la selección que va a ir en camino a la Copa del Mundo son los que tienen que agradecer o sea que a ver porque estamos en pop nos escuchan en todo el país este programa tiene mucha audiencia el escenario ideal sería la nueva selección nacional la que compite en el próximo mundial más los exjugadores que estén vivos todos deberían ir si todos los que fueron ese día a pedir para salir campeón del mundo a realizar ese pedido de fe te digo yo si fuera Scaloni me lo planteo como un como un un tour real de agradecimiento barra entrenamiento si fuera invito a los exjugadores de la selección que participaron en el 86 y lo armo hasta incluso como un ritual positivo de renovar energías eso es perfecto lo que acabaste de decir es perfecto es magnífico lo que salió de tu boca de tu pensamiento y es más todo lo que sale de la boca sale del corazón y vos lo sentís que es así y que verdaderamente tendría que ser así que lindo que sería además me lo planteo hasta en términos deportivos ahora cuando se termina el coronavirus cuando ya volvamos un poco más a la normalidad un viaje a Tilcara un viaje que incluya a la selección nacional que quizá tenga entrenamientos que forme parte también de una rutina deportiva pero que vayan a agradecer que vayan a agradecer y yo tengo muchísima fe que esa energía va a ser depositada en el equipo que nos va a representar a todos los argentinos en la copa del mundo sin ninguna duda yo pienso y con esto te dejo hoy Ale para seguir charlando la semana que viene porque están llegando un montón de mensajes numeral pop paranormal a todos los hinchas de la selección que nos están escuchando porque también nos escucha gente extranjera que vive en Argentina bueno pueden opinar también obviamente acá no vamos a censurar a nadie pero le hablo directamente a los argentinos y argentinas ¿qué les parece esta idea? porque también ustedes saben que si nos hacemos oír puede llegar a ocurrir numeral pop paranormal numeral pop paranormal si quieren mandar audios 11 27 84 1073 si quieren preguntarle algo a Alejandro Morgan relacionado al mundo del deporte y la brujería 11 quizás sos de determinado club sentís que le está pasando algo ahora actualmente a tu club y querés sacarte la duda si eso es espiritual si la mala racha o ese partido que merecían ganar y a último minuto cambió todo y no entendieron por qué 11 27 84 1073 y también quiero invitarte a vos Ale a que des tus redes sociales la manera en que la gente puede conectarse con vos directamente si en mi instagram es arroba alejandro morgan ok arroba alejandro morgan ok es mi instagram y también si tienen algunas fotos paranormales y son interesados para porque algunas en sus casas se sacan una foto muy habitual y pueden ver sombras o energías me pueden enviar un email a turnos morgan arroba gmail punto com y la verdad algún día me gustaría te voy a comentar cómo limpié el último equipo que es estudiantes de la plata que salimos segundo el semestre pasado y rosario central que de 22 puntos con 15 puntos se conformaban y sacaron 20 puntos y ganaron la copa argentina hace dos años atrás escúchame eso es la semana que viene si querés cuando gustes yo estoy a tus servicios no hay ningún problema bueno te digo Ale esto genera mucha repercusión vos sabés son dos temas que atraen el mundo paranormal y el fútbol en la Argentina así que esto recién empieza yo te mando un abrazo grande te dejo que seguís trabajando porque Alejandro Morgan labura 24-7 dedicado al esoterismo y la semana que viene volvemos a charlar ¿qué te parece? cómo no cómo no y bueno y siempre recordar que la envidia es el deporte nacional hay que protegerse mucho la puta madre es verdad por sobre el punto qué bárbaro gracias Ale gracias por estar ahí no por favor y te felicito nuevamente porque la gente necesitaba escucharte nuevamente y saber cómo tocas los temas seriamente sobre el mundo esotérico y paranormal muchísimas gracias Héctor para mí es un honor que seas parte vos también del programa te mando un abrazo grande un abrazo y mucha luz luz para vos también Alejandro Morgan número uno en el fenómeno parapsicológico y la brujería y el deporte mamita querida la cantidad de whatsapp que están llegando me dice Lautaro de Iván explota ¿no? y sí 11 27 84 1073 11 27 84 1073 el mundo paranormal más vivo que nunca la noche es el momento ideal para historias como estas la noche paranormal contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 1073 grabala en audio y enviala por whatsapp al 11 27 84 1073 hola Héctor cómo te va muy lindo el programa bueno hablando de personas oscuras me pasó con mi exnovia con el amigo de mi exnovia que cuando vos lo veías la espalda era como encorvada el amigo de mi ex tenía como la espalda encorvada la cabeza así toda canosa así todo con la cara avejentado y bueno y era como era muy alto y este hombre y era como tenía como una presencia muy oscura al lado de él muy bueno el programa espero que pase en este audio un besito bueno genio mi nombre es Guillermo de acá de Montegrande y lo que me pasó una vez allá en Glew en un campo yo laburaba de seguridad estaba cuidando un predio medio privado en la mano enfrente era todo campo y estaba yo sentado en la garita jugando con un celular y de repente en la esquina de mi lado izquierdo veo una luz azul medio como que una luz rara como que era que bajaba y subía la intensidad de la luz ¿no? y en una me quedo así mirando y no encontraba explicación de lo que era ¿viste? y me paro así salgo de la garita me pongo en medio de la calle y vi esa luz un rato ahí y bueno cuando como quedé shockeado ¿viste? que cuando vos ves algo que no le encontrás sentido te quedás al menos yo me quedé paralizado y en vez de sacarle una foto grabarlo con el celular que tenía en la mano me quedé paralizado y bueno me quedé un rato así y y ahí nomás hizo esa luz hizo como tres movimientos en triángulo ¿no? trazó en triángulo tres movimientos uno dos tres y ahí nomás hizo un giro así y desapareció en el cielo y bueno después fui a me acerqué al barrio privado de al lado y justo habían dos vigiladores de seguridad porque fui y me quedé un rato ahí y le pregunté si si habían visto esa luz y me dijeron que no que no que no les conté lo que pasó lo que acá lo que vi y me dijeron ¿sabés que acá hay un loquito que también vio eso? así como vos decís una luz azul pero no nosotros no le creímos porque decía que el chabón consumía drogas esas cosas y por eso no le creyeron nada pero bueno pasó lo vi lo vi uno que no estaba bien de la cabeza que o sea porque consumía drogas dijeron los guardias de seguridad y después bueno lo vi yo que obvio yo estaba re sano volví le conté a mi ex en ese tiempo estaba con mi ex le conté a muchas personas pero bueno nadie me creyó porque bueno te tiene que pasar para creer porque uno por más que te lo cuente no no vas a creer y bueno eso es lo que me pasó Héctor Rossi en la Pop 101 5 son historias reales contadas por sus protagonistas saben que me pueden seguir en instagram arroba Héctor Locutor ok arroba Héctor Locutor ok si querés hablar en vivo conmigo escribí la palabra vivo y envíala al whatsapp paranormal 11 27841073 la palabra vivo al 11 27841073 en vivo quien habla buenas noches hola que tal buenas noches hola como te llamas Mariel hola Mariel de donde sos soy de Luis Guillón bueno bienvenida Mariel te escuchamos escuchamos tu historia si mira te cuento soy de Luis Guillón porque me mudé acá ya hace 6 años vivía en Lomas en la calle Liden y bueno en la casa donde estábamos viviendo la verdad que pasaron cosas increíbles increíbles contanos estoy hablando del 2013 se había quedado a dormir un amigo de mi hijo justo porque estaba festejando fin de año que terminaron el colegio y ya casi nadie y él se levanta al baño y dice que se volvió corriendo para la pieza porque donde yo tenía el arbolito prendido en el pasillo vio una señora sentada en el pasillo que se levantaba muy asustado el amigo de mi hijo todo muy alarmado por lo que él contaba sin saber que contando esto mi marido dice que él ya lo sabía mira te cuento y me agarra piel de gallina que él ya lo sabía que vio una mujer varias veces una vez cuando fue a la habitación que yo estaba durmiendo y yo tengo una silla para apoyar la mesa la ropa y dice que él abrió la puerta y la vio que estaba sentada en la silla y cuando volvió a pestañear ya no estaba más y en oportunidad que él se levanta a la mañana para ir al baño prende la luz y ve que va alguien para el lado del baño y él esperando afuera pensando de que entró alguna de las hijas como no salía nadie él golpeó la puerta del baño y como no lo respondían abrió y se fue para el lavadero y no había nadie y entonces él relacionó que esta mujer que vio que estaba en la casa ¿entendés? muchas cosas así que bueno las paredes vos vieron nosotros hicimos todo nuevo las paredes cuando llovía se llovía o se echaban a perder las paredes como una humedad de la nada o las luces que teníamos era una casa antigua te estoy hablando que la casa entonces tendría 100 años ¿me entendés? y tenía un pasillo de 12 metros casa antigua con puertas altas casas chorizo que le dicen ¿no? sí y las luces te estiletaban en el pasillo como que se prendían y apagaban ¿viste? y yo nunca sentí nada pero como es mi marido sí la vio mi sobrino también y el amigo de mi hijo también que nunca más vino a casa jamás Dios mío gracias por compartirnos la historia che tremendo todo lo que vivieron te mando un beso grande bueno gracias gracias por estar ahí casas embrujadas casas encantadas las casas que conservan memoria ustedes ya lo saben porque aquí lo hablamos mucho estamos en vivo numeral pop paranormal Héctor buenas noches te cuento lo que le pasó a un amigo se le pegaron dos muertos y en qué forma se le pegaron en lo que muchos hacen sin darse cuenta cuando van a tomar una bebida y tiran un poquito en la tierra y dicen por lo que no están de esa forma se te pueden pegar los muertos no lo dejaban tranquilo hace unos meses una señora le dijo que se los sacaría de encima hoy por hoy él cuenta que eso fue muy malo y no se lo recomienda a nadie 11 27 84 1073 escribí tu historia y yo la leo Héctor se te extrañaba te encontré ayer de pedo dice buscando algo que escuchar en la radio del auto hoy me quedo trabajando hasta el final del programa soy Marco el taxista de Barracas a todos los tacheros un abrazo hola Héctor buenas noches soy Nahuel de Merlo provincia de Buenos Aires esto me sucedió cuando tenía 12 años escuchen mi historia dice mis padres habían salido de casa junto a mis abuelos yo quedé en la vereda junto a un amigo de pronto decido ir por agua al entrar a casa veo a mi abuelo sentado mirando televisión me llamó la atención porque se habían ido todos salí de mi casa esperé afuera a que lleguen mis padres y abuelos para cuando regresaron veo a mi abuelo llegar también le cuento que lo acabo de ver en el comedor y me dice que era imposible ya que había salido junto a mis padres no sé bien lo que vio que era pero yo vi a mi abuelo sentado viendo televisión y sé que no era él realmente pero estaba ahí sentado la historia es real hola Héctor y hola paranormales buenas noches mi señora cuando estaba por tener a mi hijo hace 7 años me contó que en la sala de parto vio aparecer a un hombre grande con bigotes cuando pasaron los años mostrándole fotos de mi familia vio una de mi abuelo y lo reconoció mi abuelo había fallecido muchísimos años atrás mucho antes de que ella me conozca a mi hijo le pusimos el nombre de mi abuelo por el gran respeto que le tenía y resultó ser el único bisnieto al que le pusieron su nombre será por eso que él quiso estar presenciando el parto yo no estuve en el parto por razones laborales saludos y gracias por volver hola Héctor buenas noches mi nombre es Nicolás soy de Adrogue y bueno lo que quiero comentar que me pasa a mi mamá y a mí desde hace bastante tiempo es que escuchamos que nos llaman o que la llaman a ella por su nombre Mónica o me llaman a mí por mi nombre siempre es indistinto el horario es de día o de noche siempre escuchamos que la llaman a ella o me llaman a mí salimos afuera y no hay nadie lo curioso es que luego de una semana o un poquito más nos enteramos de que alguien cercano ya sea familiar o vecino fallece esto nos pasó desde siempre así que bueno quería comentarles y contarles esta esta experiencia que tuvimos así un montón más así que bueno muy buena la radio los felicito y bueno un saludo grande desde Adrogue saludos mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 pablo estás en vivo en el directo cómo te va pablo estás ahí hola cómo estás todo bien bien querido bienvenido de dónde sos de monte grande bueno te quiero escuchar tenés una historia que viviste mira te quería contar una vuelta estaba tomando un cabrón pablo bueno lo perdimos a veces las energías no quieren que se cuenten las historias ustedes ya lo saben esto no lo invento ahí te están recuperando pablo repetime porque se te cortó todo no te entendí nada hola me escuchás ahora sí decime de nuevo cómo estás mira te voy a contar una historia me pasó una vuelta en la casa de un amigo eran las 2 y media de la mañana más o menos estábamos tomando un café yo estaba sentado en un sillón y de frente mí hay un pasillo que se comunica con dos habitaciones y un baño y el lavadero y estábamos charlándolo más bien y yo de repente veo que pasa alguien del lavadero a una de las habitaciones y le digo Fede le digo ¿hay alguien acá? digo porque pasó alguien del lavadero a la habitación me dice no estamos solos digo pero yo vi que pasó alguien caminando me dice no estamos solos me levanto y voy a la habitación a verlo porque era una persona la que había pasado abro la habitación todo oscuro digo pero pasó alguien y se reía la llama la mujer que estaba afuera fumando un cigarrillo viene la mujer y me dice ¿qué viste? digo estaba sentado y de repente pasaron caminando del lavadero a la habitación me dice ¿viste que hay alguien acá? me dice él no me cree me dice yo lo veo siempre me dice es la madre de él que falleció hace un montón que siempre pasa del lavadero a la habitación no yo me quería morir Dios pero yo la imagen la vi perfecta es el día de hoy que me acuerdo y me agarra la piel de gallina ¿qué te parece? escúchame y esta mujer el espíritu de esta mujer ¿te vio a vos? o sea ¿giró la cabeza y te miró? ¿o estaba en la suya y cruzó directamente? no cruzó cruzó así de golpe pero la imagen fue como si hubiera sido en persona claro gracias Pablo por estar con nosotros che no no hay por qué un abrazo gracias a ustedes hasta luego chau chau cuando los muertos acá hay dos cosas cuando vos ves a los muertos y ellos no te miran no pasa nada dicen los que saben no pasa nada sos testigo de un evento ahora cuando los muertos te miran es porque te quieren comunicar algo si vos sos testigo de un muerto que aparece en un lugar del espíritu de un fallecido y gira la cabeza y te mira a vos es porque él te vio dicen así como en la película sexto sentido que hay muertos que no saben que están muertos y siguen interactuando en este plano vos los ves pero ellos no se dan cuenta que vos estás ellos no te ven a vos ahora cuando ellos te ven a vos agarrate porque ahí sí quieren establecer un contacto y no te van a dejar tranquilo hasta que les desbola voy a tomar un poquito de aire y voy a tomar un vasito de coca light de gocucha gracias no es chivo esto tengo sed Mauro prepárate algo para descomprimir respiremos todos pueden mandarme su audio al 11 27 84 1073 pueden escribir la palabra vivo al whatsapp y te llamamos descomprimimos y volvemos la noche es el momento ideal para historias como estas la noche paranormal hoy hoy no está solo la noche paranormal ¿quién habla en vivo? buenas noches buenas noches sí soy Daniel hola Daniel ¿cómo te va? estaba escuchando ya sí de acá de Varena estaba escuchando la radio no sí me gusta la noche paranormal me gusta ¿viviste viviste vos una historia que puedas contarnos? en mi casa escucho ruido escucho ruido de noche cuando mis hijos duermen mi esposa se va a dormir escucho ruidos ¿qué tipo de ruidos escuchás? y cuando estoy en la pieza escucho que la heladera se abre sola se cierra la silla se arrastra y cosas raras escucho ¿y sabés si en esa casa donde vivís pasó algo antes vivió alguien o sea esta casa la estoy alquilando yo le estuve hablando con el dueño y falleció los dos hijos y el dueño el marido la señora falleció claro bueno quizá quedó alguna energía puede ser que sí puede ser que sí tal cual gracias Che por estar con nosotros te mando un abrazo dale Héctor un abrazo para vos también y que está buena la radio gracias loco gracias por estar ahí 11 27 84 10 73 tengo un mail ustedes saben que tenemos un mail que yo no lo doy al aire pero evidentemente alguien lo tenía y nos mandó un texto que es largo pero lo voy a leer el mail es trasnocheparanormal arroba gmail punto com trasnocheparanormal arroba gmail punto com esto pasó hace tres años yo vivo en zona oeste y estaba en relación con un chico al principio fue todo bien la familia era muy buena conmigo yo no le veía malas intenciones ni nada pero pasado un tiempo me empecé a quedar a dormir en su casa las primeras veces no sucedió nada raro al tiempo me sucedió dos veces en la primera en su casa y la segunda en mi casa estábamos durmiendo de un momento a otro me desperté estaba parada al borde de la cama no podía moverme ni hablar solo mover los ojos lo loco para mí es que me podía ver a mí misma dormir en la cama y al chico a mi lado de un momento a otro se me dio por mirar la ventana que tenía la pieza que justo está pegada a la cama y yo la podía ver de lleno no hacía falta mover la cabeza ni nada solo levantar la vista y mirar y cuando levanto la vista veo a un hombre mirándome con cara de enojado como si estuviera enojado conmigo no dejaba de mirarme hasta el día de hoy recuerdo perfectamente su cara hay que aclarar que la pieza de mi expareja estaba en un primer piso y no había balcón pasó un rato me logré despertar le comenté lo sucedido y me dijo que nunca le dé bola a esas cosas que no le tuviera miedo el segundo suceso fue en mi casa me pasó lo mismo cabe aclarar que mi pieza también está en un primer piso y no tengo balcón porque la ventana da la calle mi cama también estaba pegada a la ventana aclaro que yo tenía cortinas la pieza de mi pareja igual y cuando me sucedió esto las cortinas estaban corridas se veía claro a la persona que estaba en la ventana observándome enojado siempre pero esta vez en mi pieza había más personas yo estaba parada al borde de mi cama y no podía ni hablar ni moverme solo mover los ojos pasó un rato me logré despertar volví a comentar lo sucedido al chico y me dijo lo mismo el tercer suceso me volvió a ocurrir en su casa y estando presente los dos era de noche como las tres de la mañana estábamos hablando porque yo no lograba dormir conversábamos a oscuras teníamos puertas y ventanas cerradas el ventilador no estaba encendido no había viento y en cierto momento se escucha como se cae una bolsa al piso se escucha como la pisan ninguno de los dos se quería levantar a encender la luz me levanté yo rápido para ver qué carajos era cuando encendí la luz me puse en la tarea de buscar la bolsa pero no la encontré no estaba yo había escuchado le había preguntado a mi ex si escuchó eso me había dicho que sí la cosa es que la bolsa nunca se encontró se levantó prendió la luz revisamos y no encontramos nada siguieron ocurriendo eventos muchos yo tuve un año de mierda ese año mi trabajo era monótono vivía cansada desganada y antes de estar en relación con él tenía metas y quería cumplirlas pretendía hacer lo que más me gustaba cuando empecé a salir con él mi tiempo lo ocupaba con él no salía no tenía amigos dependía de él no era lo mismo ya no me gustaba su entorno familiar no me gustaba me enteré de cosas y cuando decidimos cortar paró un poco la cosa pero explotó la bomba con sus hermanas me odiaban yo no les decía nada nunca las sentí cuñadas siempre me dijeron que no me querían vivían hablando cosas del hermano y de mí nunca le di importancia había borrado su número bloqueado de las redes sociales pero aún me seguía hablando con cariño su madre ella era la única pasaron meses un día me enteré por medio de la madre que la hermana de mi ex andaba en brujería que cuando yo iba ella pasaba Saumerius por toda la casa y no sé qué carajos hacía pero cuando yo estaba ahí me sucedían esas cosas yo le comenté a mis amigos todo lo que me pasaba y me decían que eso era envidia celos y que no me querían que la hermana me había trabajado me había hecho algo y que el tema quedó ahí yo dejé de hablar con la madre borré todo contacto me fui a vivir a otro lado borré mi facebook no quería tener contacto con nadie solo mis viejos y hermanos sabía dónde estaba hoy después de tres años por circunstancias del covid me encuentro de vuelta con mi familia mucho mejor con trabajo con proyectos y metas hoy tengo mi negocio de reparación de celulares era algo que me apasionaba me va de maravilla ya no sé nada de él ni de su familia tampoco quiero saber lo único que todavía me sucede a veces es el insomnio estoy con psicólogo tuve un intento de suicidio estuve con depresión un tiempo pero gracias a que mi familia siempre estuvo apoyándome no fue fácil pero lo logré un saludo Héctor muy buena la radio escucho siempre les aseguro que la brujería existe y yo la viví bueno escucharon no escucharon no se volvió a caer el cuadro mamita querida el cuadro de Pulis otra vez justo cuando estaba terminando de leer esta historia que fue tensa y densa para ustedes también ¿no? ay suban el volumen llegó el momento ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retro numeral pop paranormal dale noche de jueves 12 de agosto ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retro numeral pop paranormal todos en vivo y en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retro numeral pop paranormal suban el volumen Historia Central Retro En el aire Esta es la historia real de Angelitos Negros El relato que hay en esta carta Nos fue reenviado por una fuente que nos pidió el anonimato Y por códigos no daremos ninguna información Lo que se leerá a continuación Es real Y nuestro remitente es 100% confiable Querida Belu, te prometí venganza Alguien dijo que mejor que decir es hacer Y mejor que prometer es cumplir Así que lo hice y cumplí Aquel que tanto te dañó Ya pagó Y seguirá pagando por los tiempos de los tiempos No sé si estuviste leyendo las noticias Pero para cuando descubrieron lo que quedaba del cadáver de Fernando Archundia Ya era demasiado tarde para saber la verdad Lo catalogaron como un simple suicidio Y enviaron los restos a un osario Vos sos muy chiquita para acordarte Voy a contarte por qué hice esto Todo comenzó varios años antes Incluso de que vos nacieras Pérez Era un trabajador golondrina Que solía recorrer el país Yendo de un lugar a otro Haciendo las labores que surgieran en cada pueblo o ciudad donde llegara Era ducho de varios oficios Solía llegar con un pequeño bolso En el que tenía sus pocas pertenencias Y nada más Lo oculto Sin embargo Era lo que su personalidad traía Este degenerado Gustaba de abusar nenas Menores de edad Esa era la razón real Por la que viajaba de un lado al otro Para escapar de la justicia Y la venganza de las familias Así estuvo por años Cagándole la vida a decenas de niñas Jodiéndoles la vida a cada una de ellas A sus familias Todo por su perversión Por su maldad natural Así recorrió casi todo el norte argentino Salta, Jujuy Formosa Chaco Santiago del Estero Misiones, Tucumán y Corrientes Nunca fue atrapado Jamás pudieron encontrarlo Era bruto y brutal Pero sabía ocultarse Quizás Fue el único rasgo de viveza en su ser Muchas veces Me pregunté Por qué Dios no hizo que lo detuvieran antes Pero otras veces Agradezco que hiciera que zafara Luego de lo que te pasó a vos Para que estuviera en mis manos Algún día Lo empecé a seguir Empecé a seguir su rastro Una vez que supe lo que te había pasado Nunca le perdí pisada Por más que mediara distancia entre ambos Algunas veces Estuvo a miles de kilómetros Otras a muy pocos Siempre supe dónde estuvo Pero no importaba el dónde Sino el cuándo y el cómo Porque como te dije Hice y cumplí Y para lograrlo No sólo debía ser así Sino impunemente Para que sufriera como Y por todas a las que los hizo sufrir Que fuera lento y doloroso Que deseara el infierno Porque en esta tierra La pasaría peor que allí Hace un par de años Supe y confirmé Que estaba viviendo en un pueblo De la costa bonaerense De los que están entre la bahía De San Borombón y Santa Clara del Mar No te voy a decir dónde Porque todavía queda Que pague su esposa Por haberte entregado Hace tres años Cuando me mudé aquí Conocí a Alejandro Nos hicimos amigos en un bar Teníamos gustos en común Y vivíamos cerca Incluso tuvo la buena onda De presentarme a unos amigos Una noche Tomábamos unas cervezas En la vereda de su edificio Y me dijo que había muerto La vieja del cuarto piso La que vendía falopa Le pregunté si había visto al cadáver Y me dijo que solo Cuando estaba embolsado Cuando se lo llevaban a la morgue Pero que a él No le habían quedado dudas De que había sido un paro cardíaco Yo le dije que claro Seguro se dio un saque Y quedó seca Él, entre serio y socarrón Me contestó que no Que sabía que no había sido Del todo así Que habían sido Los angelitos negros Cuando me vio la cara de confusión Me contó que desde chico Tenía algo que no sabía Si era un poder o qué cosa Pero que podía hacer Que la gente sufriera algún daño Incluso la muerte Que lo podía hacer a distancia En el tiempo y el espacio Simplemente me explicó Le pedía a los angelitos negros Nunca supo si se llamaban así Pero fue como los bautizó Que en tal momento y tal lugar Le pasase determinada cosa A aquella persona Que le había hecho algo muy malo O se lo mereciera Yo escéptico y medio borracho Me reía en la cara Y entonces Largó algo Me dijo que cuando tuviera Que pedirles algo de nuevo Me iba a avisar al toque Y que luego yo me fijara Si él mentía Después seguimos hablando De otras cosas Y cada uno se fue a su casa Dos semanas después Me llegó un mensaje de Alejandro Decía que su jefe Lo estaba cagando Con la guita De las comisiones Que le correspondían Y que le había pedido A los angelitos Que le hicieran perder La mitad de lo que tenía De patrimonio Que esperara dos días Porque había solicitado Que fuera un sábado a la noche Así no podía hacer nada Hasta el lunes Y se quedaba más desesperado El domingo El mediodía Empezó a mandarme Capturas de pantalla Del chat Con su jefe Ahí Él le contaba Que le habían entrado A la casa A las once de la noche Del sábado Lo habían secuestrado Hecho quitar dinero Del cajero automático Y luego de llamar A la familia Le sacaron exactamente La mitad del dinero Que tenía ahorrado En negro en su casa Las joyas de su mujer Y otros elementos de valor Lo largaron el domingo A las cinco y media Lejos Y casi desnudo Tuvo que pedir Prestado un teléfono Para llamar a la policía Para ver si podía Recuperar algo Y su mujer Para que le llevara Pantalones, zapatillas Y una camisa El tour de Alejandro No solo no me jodía Sino que además Tenía lo que yo necesitaba Le respondí Que tenía que verlo Cuando saliera del trabajo Que lo invitaba A comer a casa Pero que viniera Sin su novia Porque esto Era algo fuera De todo contacto Con otras personas Me dio un montón de vueltas Que estaba cansado Que con la novia Pensaban salir a comer juntos Pero tanto le insistí Que terminó viniendo Me salió cara la cena Encima me pidió Que le comprara un whisky Pero lo que le iba a pedir Valía la pena Esperé a que la cena Estuviera por la mitad Para que ya hubiese tomado Y comido Como para sentirse placentero Pero no tanto Como para querer irse Entonces Tiré toda la carne Al asador Y le dije Que necesitaba Que me enseñara A convocar Y a pedirle A los angelitos negros No por cualquier cosa Sino por algo Muy puntual Y específico Antes de que me dijera algo Le conté tu historia Le dije que este hijo De puta De Fernando Se había levantado A tu vieja Que te había abusado Sexualmente A los cinco años Que no solamente Te lo había hecho a vos Sino también A decenas de niñas antes Que seguro Había continuado haciéndolo Y que no iba a parar De hacerlo Hasta que estuviera Dos metros bajo tierra Y con el saco de madera Alejandro lloró Cuando le conté Lo que te había hecho Este tiene mucho cariño Porque sabe Lo que yo te adoro No es más Que un buen amigo Es una mejor persona aún Me pidió Que lo dejara pensar Que así me podía enseñar Esa misma noche Pero que debíamos Practicar bastante Que no quería Que terminara pagando Santo por inocente Que si yo no estaba seguro Que había sido él No lo hiciera Le pedí que me esperara Y le llevé las fotos Las copias De las pericias judiciales Las causas anteriores A lo que te pasó a vos Los registros De donde vivió Junto a recortes periodísticos En los que se denunciaba Que una persona De sus características Había abusado sexualmente De niñas Para luego irse del lugar Y continuar todo Como un ciclo Alejandro me pidió Un segundo Sacó el celular Y llamó a su novia Le dijo que lo perdonara Pero iba a llegar muy tarde Que no lo esperara Que yo estaba mal Y debía quedarse Un rato conmigo Me pidió velas Un fibrón Que no fuera indeleble Y sal Mucha sal Haríamos un ritual Express Y si veía Que estaba preparado Yo también podría pedirle A los angelitos negros Con el fibrón Si, estuvo unos minutos Los manchas rojas Le hice caso Le hice caso Exactamente una semana después Se sintiera sin salida Espero poder salir Extrañamente nada Pudieron hacer La noche de la muerte Aunque estés He escuchado He escuchado río negro He escuchado toda la historia De los niños De la capital Y no pasaste ninguna de las mías No me hagas un rato conmigo Estás discriminando No me hagas que viaje hasta allá No, te pido por favor Porque pongo el culo en la vidriera No, querido Che, salimos del clima paranormal ¿Qué les pareció la historia de Angelitos Negros? Qué cagazo, ¿no? Se pueden reportar en los últimos minutos Ya llega Claudio María Domínguez Estamos a minutos nada más De las doce de la noche Cerramos la noche paranormal Con muchos de ustedes Reportándose en vivo ¡Qué buena onda! Hola, Tito ¿Cómo anda papá? De acá de la fábrica de cepillos Gaby, Mauro Reportándose Como siempre Fieles oyentes ¡Vamos! ¿Qué casualidad? ¿Qué cosa? ¿Qué casualidad? No entiendo ¿Qué cosa qué casualidad? ¿Qué casualidad que llama De la fábrica de cepillos? No entiendo Le está faltando remate ¿Qué casualidad que llama De la fábrica de cepillos Y le están cepillando a la mujer? No, no, no Ese chiste atrás Alejandro, camionero Estoy yendo a Rosario Gracias por tu compañía Gracias, loco Se me pone la piel de gallina Con algunas historias Me mantiene la idea, querido Elvira, ¿qué te pasa? ¿Estás nerviosa? ¡Cállate, vago! Hola, Héctor Te estoy escuchando Desde Pacheco Hola, Pacheco Hola, Pacheco Héctor Gracias por volver, Héctor No, por favor Gracias Gracias a ustedes Últimos minutos del programa Dale que cerramos arriba Porque si no, no duerme nadie Loco con el cagazo Que nos queda en el programa Levantá un poquito Antes del himno Dale, dale, dale Hola, Héctor Fiel oyente Acá de la radio Como siempre Saludos Tras noche Paranormal Normal, normal Gaby de Quilme Acá de la fábrica de escoba ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Paranormal Hola, Héctor Buenas noches La verdad es un gran gusto Tenerte de vuelta En la pop Soy un fan Te sigo Te sigo en el 26 Ahora me voy para allá Me da mucha alegría Tenerte de vuelta acá En la pop Un gran saludo El que te habla Es Carlos De González Catán Y todos los éxitos Para esta nueva temporada Me pueden seguir en Arroba Pop Radio 115 Pueden seguir comentando En el video que subimos Al principio del programa Te vas al Instagram De la pop Arroba Pop Radio 115 Arroba Pop Radio 115 Comenta el video que subimos Decime, Héctor Yo me quedé hasta el final Héctor Yo soy de los últimos Yo me quedé hasta el final O en qué horario Te sumaste al programa Me sirve todo Me ayudás un montón Para darme cuenta Cómo viene la mano En qué horario te sumaste ¿Estás escuchando desde las 8? ¿Desde la previa con la mona? ¿Te sumaste a las 9 conmigo? ¿Te sumaste hace un ratito A las 11? Contame todo Si querés contámelo en un audio Al 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Un día fuimos a comer A la casa de un amigo De mi De Matías Sí Y estábamos todo comiendo Éramos 4 personas ¿Pero es paranormal la historia? Yo desde que entré Vi una señora mayor Era yo Con un camisón Con florcitas Y tenía el pelo así portito Con canas Era yo esto Bueno Pasaba una noche Yo seguía viendo A la misma mujer arriba En el segundo piso Y tipo Día y media Que terminamos de comer Soy un fantasma Yo le digo Cállese No rompa el clima ¿Por qué esa señora No vino a comer con nosotros? Y mi Matías me mira Porque ya sabe No me dieron nada Para comer estos ratas Y el chico dice Y el chico dice ¿Qué señora? Si estamos los cuadros No maca Y resulta Que le dio Le dije Mira es una señora Así 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 Y me dice Es mi mamá Se murió hace un par de meses Bueno subo yo arriba Y la señora Literalmente Le empezó a tirar todo Todo le tiraba Resulta que está enojada Con este pibe Con el chabón Porque Uy Dios mío El chabón se re olvidó De ella Claro, claro Y no le iba a visitar El cementerio Tenía la casa Mal cuidada Y ella amaba Que le cuiden su casa Y le gustaba Que le cuiden las plantas Las rosas Dios mío Ay que susto con la piba Esa que le dije Por favor Uff Estaba poseída la hija Mío A mí me va a dar algo Con este programa Imaginate Yo estoy sola en el campo Lo único que tengo Al lado mío Es un perrito Que es un siberiano Que a veces Con el tenlobo Yo no sé qué hacer Si a mí me pasa Ahora ustedes Son responsables Les aviso Somos Leandro y Agustina Estamos en Almagro Ideal para escuchar La noche paranormal Hermoso programa Dale últimos minutos Bienvenido de vuelta a tu casa Gracias loco Ya cerramos la noche paranormal Mañana noche pop Hola Héctor Hola Todos los días Escuchamos la radio en familia Y acá Me encanta ese ritual Me pueden mandar por favor Un video Los que se quedaron hasta el final Hasta las 12 de la noche Me mandan un video El whatsapp 1127841073 Héctor Te escuchamos hasta el final 1127841073 O me pueden seguir en ArrobaHectorLocutorOK En mi cuenta de Instagram ArrobaHectorLocutorOK Ahí me pueden empezar a seguir Dale Hola Buenas noches Héctor Te habla Gastón Y bueno Buenísimo Porque hayas vuelto No te veía en ningún lado No te escuchaba en ningún lado Mira Te escucho Todas las noches Y ayer te vi con En History Hablando de esta terrestre Así que estás en todos lados Un abrazo Con tal de no trabajar Buenas noches Acá un puntano Desde La Rioja Sí la verdad Un cagazo Me dio Las guías Te sentís tocado ¿No? Hola Yo te escuchaba En las lagunas De un gran country Era control de plaga Yo ahí Y estaba solo El río de un bote No te das una idea Vos sos una plaga Vos sos una plaga Y te escucho Agua ¿Qué pasó? Volvió Héctor Grande loco Cuando laburo de noche Te pongo En la radio Me cago todo Un abrazo Excelente chicos Te estoy escuchando ya De la semana pasada Bueno muchas gracias Gracias por todo Che Los quiero un montón No saben la alegría Que me da a mí Me tomo un minuto Para cerrar Ustedes no saben A ver Volver a pop Perdón que esté repetitivo Con esto Pero para mí Es una gran emoción Volver a venir Todos los días A la radio Estar con ustedes Con mis compañeros Hacer este programa Que yo amo hacer Que para mí Es más que un programa Es más que un trabajo Esto es parte de la vida Que me encanta Ser parte de esto Y haber creado Junto a vos Este programa Y a la radio Y para mí Es emocionante La verdad Haber vuelto a mi casa Porque así lo siento Es algo que Que corrigió El destino Ahora si está todo bien Ahora si volvimos A la normalidad Ahora si Ahora si Somos felices La verdad es que Lo disfruto muchísimo Y la repercusión Del programa Ahora me voy volando Para el canal Y en los peajes Hector te estamos Escuchando Para todos los que me piden El bonus A partir del lunes Arranca el bonus A partir de este lunes A partir de este lunes 16 de agosto A las 2 de la mañana El bonus Paranormal Con los mejores momentos De 2 a 4 Después llegar a Rabaglio En vivo Pero de 2 a 4 Tenés una madrugada Paranormal También Así que Yo voy a ir en vivo Hasta las 12 de la noche De 0 a 2 Claudio María Domínguez Que ya está listo Para empezar su programa Y de 2 a 4 El bonus Paranormal A partir de este lunes Ustedes dirán Che, pero llenaron Un montón de horas De paranormal Pero ¿Sabés qué pasa? Es lo que la gente quiere Es lo que nosotros También queremos Es lo que todo el mundo pide Es lo que les gusta Y es pop La realidad es que La noche paranormal Pop radio Y yo En la noche Somos como un combo Donde se completa con vos Del otro lado La realidad es que Estoy súper contento De haber vuelto a mi casa Y de haber estado Con ustedes cada noche Y de seguir estando Cada noche De acá Hasta la eternidad Gracias Mauro Campañolo En la puesta al aire Este aplauso es para vos Mauro querido Mañana nos vemos Gracias Alejo Moran Estuvo en la primera parte Del programa Romina Carballo Gracias Romi querida Gracias Iván Gracias Lautaro Gracias Rodrigo Blanco Editor Mañana nos vemos Con la noche pop Mañana joda Mañana la noche pop En vivo Si alguien quiere venir Urierte y Nicaragua Urierte y Nicaragua Mañana nos esperamos A partir de las 8 de la noche En vivo Mañana no hay paranormal Tampoco hay previa paranormal Mañana la noche pop En vivo de 20 a 24 Con disco bizarra Gracias Totales Por acompañarnos Sigan usando el hashtag Numeral Pop Paranormal Numeral Pop Paranormal Somos Trending Topic Nacional Numeral Pop Paranormal Pueden seguir usando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!